Y en este momento nos acompaña Carlos Olivera, él es profesor de historia y especialista en numismática. Bienvenido, Carlos. ¿De qué se trata esto, Carlos? Bienvenido. Nos va a ayudar a detectar si nos dan un billete o moneda falsa. A ver, ¿cómo se hace eso, Carlos? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuáles son, por ejemplo, las características para identificar un billete o una moneda falsa? Pues mira, lo que tenemos aquí es, primero que nada, identificar la textura, la textura del material, del papel. El papel es muy importante que nosotros al momento de recibir un billete... A ver, por ejemplo, aquí hay uno falso y uno real, uno verdadero. Exactamente. ¿Cuál es el falso? A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Esta se siente diferente. ¿Este podría ser el falso? Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa situación. Podemos nosotros identificar inmediatamente el papel. El papel algodón es diferente al papel de una impresora, ni la impresora más avanzada. ¿Qué otro dato podría ser? Entonces, otro dato que tenemos es el hilo que nos da la seguridad que es y se da en 3D. Es muy importante que nosotros identifiquemos también eso, el papel. El tamaño, ¿no? Este es como me lo veo más chiquito. Sí, claro. Sí, más chiquito. Sí, claro, es un poquito. Hasta los estafadores no lo hacen bien. Vean, sí. Sí, es un cachito de nada, pero sí es más chico. Exacto. Oye, Carlos, dime una cosa. ¿Por qué? Porque me ha pasado cuando pago que ponen mis billetes como en una maquinita de luz que veo que la traes ahí. Sí, claro. Vamos a bajar la luz aquí para que se vea mejor el contraste. Exactamente, lo vamos a ver. A ver. En este momento podemos ver el contraste que existe del billete. En ese momento nos podemos dar en cuenta nosotros que es un billete legítimo. Legítimo. Exactamente. Ahí se ven unos contrastes como fluorescentes. Exactamente. A ver el falso, ¿qué es lo que pasa con el falso? El falso, el falso de igual forma se ve, pero no se ve el hilo de seguridad. Se le ven como manchitas. A ver, voy a poner el otro. ¿Ya vieron en pantalla? El otro, el bueno. Bueno, esas manchitas también, pero el sello es como muy claro. Bien. El sello de seguridad. Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros nos vamos a identificar. Carlos, y por ejemplo, con las monedas, ¿cómo hacemos con las monedas? Las monedas, mire, las monedas también tienen su grado de identificación. La identificación en las monedas nos podemos dar cuenta inmediatamente en la situación del borde. El borde. El borde es muy importante. Este, por ejemplo, es un borde muy mal hecho. Este es falso. Falso, totalmente. Sobresale demasiado, ¿no? Sobresale demasiado el borde. La gráfila también la encontramos muy mal. Son puntos. Podemos identificar en este momento la moneda falsa de la monedera legítima. Que no tiene ningún borde. Esta es planita. Exactamente. Ahora, ahorita lo vemos muy fácil en casa porque se los estamos explicando y con detalle y todo, pero cuando te pagan algo así rápido en alguna tienda para que no les vean la cara, tienen que poner atención porque así de primera vista, pues todos parecen iguales. Claro, claro. Exactamente. Y aquí tenemos... Oye, ¿y estos billetes tan bonitos aquí? ¿Son de tu colección? Sí, exactamente. Mira, nosotros nos dediquemos también... ¿Cuál es el más raro? El más raro que tengo en este momento y que pude es este de dos pesos. Es un billete de dos pesos de 1914 en donde nosotros nos damos cuenta que es un billete que sacó precisamente Pancho Villa. Está padrísimo. Oye, ¿cuánto puede costar en el mercado un billete como este? Un billete como este tiene un costo de alrededor de los 400 a 500 pesos dependiendo la conservación que nosotros tengamos. Estos ya no existen, pero estos de 100 sí, estos sí existen, están preciosos. Ya se los habíamos dicho que es los que podemos coleccionar nosotros. Muchas gracias, Carlos, por tus consejos. Y ojo, que no los timen con dinero falso. Hay que fijarnos bien en lo que estamos recibiendo. Exactamente. Gracias.